Pero ahora sí, está con nosotros, así que le decimos muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien. Gracias por la invitación. Por favor. Sí, los mosquitos están en todos lados y son molestos. Claro, por supuesto, ni siquiera un especialista. No. Con tus pergaminos, zafa de ellos, ¿eh? Eso es así. Lo primero que te queremos preguntar, recién Luli lo anticipaba, es, bueno, ¿qué tipo de cuidados uno puede tener para evitar justamente las picaduras? Bueno, a ver, básicamente estamos hablando de mosquitos en general o de mosquitos del dengue, ¿no? Son dos cosas diferentes. Respecto a los mosquitos en general, bueno, ustedes saben que lo que está informado, inclusive por gente como Nicolás Schrexman de la Universidad de Buenos Aires, es que estos mosquitos son Aedes albifaciatus, que es un nombre complicado, pero no son Aedes aegypti, que son los mosquitos que transmiten el dengue, son mosquitos diferentes. Ok. Entonces, para estos mosquitos son las medidas generales que uno tiene para los mosquitos. Ahora, para los mosquitos del dengue son esas medidas, más algunas cuestiones más importantes, porque el dengue es una enfermedad grave transmitida por un virus que está en el mosquito. Si no está el mosquito, no está el dengue. Y el dengue es una enfermedad que puede ser grave. Y el año pasado tuvimos casos, una sospecha de casos muy elevados. Fue un año epidémico para el dengue. Claro. Ahora, Marcio, durante mucho tiempo hemos hablado sobre el dengue, sobre los casos que hay no solo en el norte del país por las altas temperaturas, sino también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las estadísticas en el medio de la pandemia? Porque parecería ser que nos olvidamos, ¿no?, de otras complicaciones previas con el coronavirus. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En el año 2020 hubo casos récord de casos sospechosos y probables de dengue. Casi 60.000 casos en todo el país. Es decir, con el tema de que estamos en pandemia, que obviamente que tiene sus razones. Es decir, todo está muy focalizado a COVID y menos a otras enfermedades. Claro. Una de ellas es el tema del dengue. Si bien en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay informados pocos casos de sospecha de dengue, no hay ninguno confirmado, es algo que hay que tener en cuenta, porque estuvimos viviendo un año epidémico, porque además estamos en pandemia de COVID, y porque además a veces algunos síntomas de COVID son parecidos a algunos síntomas de dengue. Y el dengue es una enfermedad grave. Claro. Bueno, sin ninguna duda, ahí el trabajo de los infectólogos, ¿no?, de los epidemiólogos, muy atentos a un test negativo de COVID, pero por ahí un positivo de dengue. Marcio, será cuestión de seguir cuidándonos, entonces, de escacharrar, como siempre decimos, y usar repelente, prender saumerios, espirales, y todo en este contexto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, a ver, me gustaría aclarar algo más. Eso es cierto, porque son medidas que todo el mundo dice a nivel individual. Eso es cierto, totalmente cierto, son las medidas que divulga el gobierno. Ahora, hay que tener en cuenta también que el dengue es responsabilidad del Estado, y muchas veces, y nosotros vimos esto con COVID muy claramente, a veces se recomiendan cosas a la gente que la gente no puede hacer, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que existen muchas personas que viven en condiciones de vida muy bajas, entonces, muy precarias. Entonces, indicar esta cuestión a nivel individual, que la persona se lave las manos, la persona descachar, etc., no acumule agua y demás, a veces no es posible hacerlo. Por eso, hay medidas a nivel de recomendaciones a nivel individual, que es lo que hace básicamente todas las propagandas, pero también hay medidas que son responsabilidad del Estado de tener espacios que no haya posibilidad de creaderos de mosquitos, porque este mosquito es domiciliario o peridomiciliario, a diferencia del que estamos, es ambicacia. Claro. El mosquito del dengue es domiciliario y peridencial. Entonces, las medidas son de dos tipos, individuales y medidas de salud pública, colectivas, que son responsabilidades del Estado, a mi punto de vista. Totalmente, y está buenísimo remarcarlo, ¿no? Con responsabilidad individual no llegamos a ningún lado. No. O sea, está chequeado y confirmado. Solo con eso a ningún lado. Solo con eso no alcanza. El Estado es responsable. Marcio, muchísimas gracias, ¿eh? No hay por ti. Muchas gracias. Gracias. Y con... Gracias. 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 Gracias.